En mi espalda tú me engañabas, por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer, ya no te creo Sol Latina, la exclusividad en buena música Sol Latina, la exclusividad en buena música www.sollatina.com Radio Sol Latina presenta Fútbol Atrevido Buenas tardes, ya estamos aquí en Radio Sol Latina Con esta, todo un panel completo de Fútbol Atrevido Buenas tardes Jorge, que es de nuevo Hola, como está Marielita, que tal, saludos cordiales para usted Para todos y cada uno de los que ya nos sintonizan a través de la señal de radio y televisión Sol Latina Y bueno, estamos iniciando un nuevo programa Programa de miércoles, miércoles entre semana Y tenemos mucho por analizar, sobre todo con lo que se viene mañana el partido de nuestra selección Nuestra querida selección Marielita Así es, nos toca jugar ante Brasil Bueno, un coloso de América, Brasil ¿Cómo está Rolando? ¿Qué tal, qué tal? El saludo cordial y la bienvenida para todos Gracias por sintonizar Sol Latina.com En el programa Fútbol Atrevido No se preocupe, tranquila Estamos de sonrisa, ¿no? Porque estamos en la antesala de una fecha más de eliminatoria Partido con mucha expectativa El que el día de mañana se enfrenten En el estadio Olímpico Atahualpa En el coloso del Batán, Ecuador La tri versus el equipo del Scratch El equipo del Brasil El club O el país donde llegan muchas estrellas, ¿no? Sobre todo la presencia de Neymar Jr. Que viene colocándose la medalla de oro olímpica, ¿no? Hoy, mañana, en el gramado Sin duda alguna que la altura le hará derretir esa medalla Al señor Neymar Jr. Y bueno, y también tenemos aquí a nuestra querida Queilita Salazar Hola, Marielita Un gusto compartir nuevamente con ustedes Roli, Jorgito Bienvenido acá de nuevo a Fútbol Atrevido Y aquí en Controles, Luis Ibarra Un saludito para nosotros ¿En serio? Atrevidos y atrevidas que nos escuchan aquí en Radio Sol Latina Radio y TV Sol Latina S Como ya lo dijeron ustedes Vamos a tener todo lo que La previa La previa del partido de mañana En el estadio Olímpico Atahualpa Que se enfrentará Ecuador Frente a la selección carioca Lo es Brasil Una selección difícil Pero esperemos Esperemos Que mañana la tricolor Se lleve esos tres puntos Oiga, este ¿Cómo va a huelgar en la mano? Mañana a esta hora A esta hora Ya estaremos Viviendo las incidencias del partido Y recordarles a todos Recordarles a todos Los que nos sintonizan a través de esta señal De que mañana estaremos transmitiendo el partido 6 minutos, 0-0 Sí, estaremos transmitiendo el partido Entre Ecuador versus Brasil Por esta señal Radio y TV Sol Latina Así es que están todos cordialmente invitados Para mañana ser partícipes Y disfrutar de los encuentros De las vivencias que pasen O el desarrollo del partido En el estadio Olímpico Atahualpa Mi estimado Roli Sí, efectivamente Un partido en el que Bueno La tarde y noche de ayer Que Ecuador entrenaba Se filtraban muchas informaciones ¿No? Mucho con esto de las alineaciones Quién iba a ser el jugador Que iba a ser el compañero idóneo O el compañero que el técnico decida En ese medio campo ¿No? Un medio campo en el que De pronto la duda marca Es por lo que pueda proponer Brasil O qué es lo que trae Brasil Dentro de su rol abridor Porque en Brasil también hay mucho hermetismo Cómo salir al gramado Yo pienso que ambos Tienen ahí una duda Y los dos Y esa duda está ahí En el medio campo O Brasil arranca Con tres volantes de marca O Brasil arranca Con el característico 4-4-2 ¿No? Para buscarle un compañero ideal A Neymar Junión O de pronto Retrocederle un poquito A Neymar Y colocar un hombre En punta ¿No? Que pueda hacer Daño a la defensa Ecuatoriana Que ellos ya saben Ecuador va disminuido En ese bloque defensivo Porque no está Frickson Que es el lugar Que le pone Le ponen ahí ¿No? La seguridad Yo pienso que al menos La experiencia Sí, por supuesto Porque ha venido Teniendo ya Ha venido cumpliendo Un proceso Entre los defensas Que están haciendo Recambio generacional Ha sido el que ha tenido Más tiempo ya En lo que Obviamente Bueno Sacando de la lista Sacando de la lista Al marcador por izquierdo Que es Walter Ayovío Obviamente Pero de allí Entre la pareja de centrales Pues es el que ha tenido Un poco más de recorrido Ya en la selección Está afianzado Ya tiene Goza también De la confianza Del profesor Gustavo Quinteros Y lastimosamente No vamos a poder Contar con él Para esta fecha De eliminatoria Puesto que Está con un problema De salud Pero Arturo Mina Hará un buen trabajo También Sin duda Lo que demostró En Copa Libertadores Por eso también En la misma Copa América Está en el River Play De Argentina Y hará un buen partido También Un buen reemplazo Para lo que será En la defensa Sí Tenemos jugadores Lo bueno De este Ecuador Es que Tiene buenos jugadores Y si se lesiona uno O hace falta alguno La banca Tiene como Afrontar esta situación ¿Sabe cuál es la ventaja? Bueno No sé si de pronto Mañana Cómo le pueda ir Ecuador Pero creo que arranca Con una ligera ventaja Ecuador En el aspecto En que al no estar Frickson Para este primer partido Para este primer partido Y de pronto Bueno También va a estar No va a estar En el encuentro Con Perú Pero la ventaja Que va a tener Ecuador Es que arranca De estos dos partidos Arranca de local Primero Sí Y luego obviamente Va a jugar con Perú Pero en tierra Peruana Muy difícil Era Cómo manejar Esta circunstancia Cómo manejar Si a Ecuador Le tocaba primero Enfrentar a Perú Y a visitantes Y luego a Brasil Porque A ver Si Por lo menos Ya tenemos Vamos a tener El día de mañana Si no están bien Perfilados O no O no tienen Buenos primeros minutos Tanto A Chilier Como Arturo Mina Que si no alguna Van a ser los centrales Por lo menos El técnico Va a tener Su tiempo necesario En el mismo encuentro De irle buscando Ciertas variantes Muy complicadas Si hay de visitantes Porque sabes que De visitantes Tienes que ir a proteger Un poquito Tu rival Sabe que va Va a salir con todo Obviamente Pero acá en este caso Sabemos que Brasil No va a ser ese Brasil Que permanentemente Uno lo ve Que Te arrima con el buen juego Con el buen toque Yo quiero contarle algo Vamos a ver Si Brasil A pesar de sus cinco días O no sé cuántos días Exactamente Vino a Ecuador Para aclimatarse Si le sirve o no Ese tiempo Vamos a ver ¿No? Porque parece que Que ellos hicieron esto Con el fin de adaptarse Porque todo el mundo Que viene a jugar a Ecuador Tiene miedo a la altura De nuestro país Por supuesto Sobre todo Ese es un Un adicional Un plus Al cual le temen Muchos equipos No solamente los equipos También selecciones Y rivales Y es al que tratan De evitar muchas veces Por eso se recomienda O científicamente Recomiendan Los expertos en esto Que vengan con horas Simplemente horas De anticipación Arriven a las ciudades De altura Para enfrentar A algún equipo De eso De eso Le estaba ayer En la FM En la 104.9 De 6 de la tarde A 7 de la noche También está el programa Fútbol Atrevido Tuvimos un invitado Que fue Osvaldo Minda Jugador del Barcelona A él no le gusta Que le digan así Ayer nos dijo eso ¿No le gusta? No le gusta Que le digan así ¿Cómo es? Él se llama Osvaldo Así, así Así nomás Así que mejor que usted No fue Porque se ladraba En pleno programa Y se ponía a brazo Se ladraba ayer El invitado se enojaba Y lo mordía Bueno chicos Y ya estamos a 24 horas Del partido Ecuador Ante Brasil Y los posibles 11 Del director técnico Gustavo Quintero Está Tenemos en el arco Alexander Domínguez Defensas Juan Paredes Gabriel Achillier Arturo Mina Y Walter Ayobin Sí, efectivamente ¿Cómo lo ven? Tentativamente Ese sería el bloque Defensivo Pero continuamos Con la alineación Porque le cuento La última novedad En la tri El día de ayer Vamos a escuchar entonces La línea de volantes Volantes Tenemos a Cristian Novoa El Saren Jefferson Ah no, perdón Carlos Grueso O posible Cristian Ramírez Efectivamente Miller Bolaños Jeff Montero Ener Valencia Y Felipe Caicero Como delanteros Perfecto A ver, se maneja Se maneja Hasta el día de ayer Se maneja Se manejaba Esa probable formación Que Jefferson Orejuela A última hora No entraría En el rol titular Sino la presencia De Carlos Grueso Pero ayer Se filtró El último entrenamiento De Ecuador Y lo ubican En el sector izquierdo Al señor Cristian Ramírez Pero también Cristian Ramírez Va por izquierda Y como volante Cinco Acompañando a Cristian Novoa Al señor Walter Ayoví Corozo Esa sería Una de las novedades Que presentaría El día de mañana Ahí está el detalle Carlos Grueso Sería el acompañante En caso de que vaya Carlos Grueso Obviamente va Walter Ayoví Por izquierda Pero en caso de que El técnico Tome mano De Cristian Ramírez Este último jugador Mencionado Va por izquierda Y Walter Ayoví Va como volante ¿Cuál es su apreciación Con respecto a ese Posible cambio En la formación De la tri? Yo pienso que para mí Ayer al técnico Gustavo Quinteros Le manifestaron Cuál sería también El once De la selección brasileña Y de acuerdo al once Que ponga la escuadra brasileña El día de mañana Salta con esa alineación El técnico Gustavo Quinteros Pero su apreciación ¿Usted cree que está bien Si es que llegase a darse Esa alineación Jugar de esa forma Vuelta Ayoví De volante central Y como por izquierda Marcando Ramírez Es que queda A ver Ahí lo que me indica Es que Cristian Novoa Va a ser el jugador Que va a ser El leje Ahí en ese medio campo Como volante cinco Vuelta Ayoví Se va a soltar Un poquito más Tanto por el centro Y va a ir también Por izquierda Acompañando un poco A la labor Que pueda cumplir Cristian Ramírez ¿Por qué digo En el hipotético caso Que vaya Vuelta Ayoví Como volante cinco? Porque Brasil Le jugaría el día de mañana Con tres volantes de marca Al jugar Con tres volantes de marca Brasil prácticamente Te está diciendo No quiero saber Nada De conocer A Dida Domínguez Solamente en buscarle Algún remate O alguna Alguna jugada Alguna jugada De esas De contragolpes Exactamente Contraataque Por lo visto En el torneo Nacional Y sobre todo En el torneo Internacional En la Copa Libertadores América Con el Independiente El Valle ¿Usted no cree Que esa función Tranquilamente La podría cumplir La podría realizar Jefferson Orejuela En el medio campo De la selección ecuatoriana? Podría ser Pero lo que A ver Es que Ahí La idea clara Que tiene el técnico Gustavo Quintero Es que Brasil No va A ver A qué jugadores Pronto Los puedas Ir a marcar Los puedas ir a buscar Simplemente Esperar Con tus cuatro defensores Atrás Y simplemente Uno que salga a romper Que sería Cristiano Oa El resto Será Será ataque Para la selección ecuatoriana Todo es técnica Hay que ver Ojo Hay que ver El molamiento Y el tiempo disponible Que el jugador Tenga la pelota Ese va a ser Un factor muy importante Chicos chicos Déjenme saludar A nuestro querido compañero Alexander Rivera Que está en este momento Viéndonos Y quiere que le manden saludos 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 para Alexander Bueno Podemos tenerlos pronto por acá Bueno Yo les voy a recordar Ecuador versus Brasil A la mandarina Jugando acá De local Amistosos Ecuador uno Y Brasil dos En los años ochenta Ese se jugó en el mil novecientos cincuenta y nueve Ah en el cincuenta y nueve El otro es en el ochenta Ecuador cero La goleada Y Brasil En esa época Ya Roli jugaba a la bolilla Yo no estaba ni siquiera En los planes de mis padres Lo que sucede Que en ese tiempo No Lo que sucede Que en ese tiempo Llegaba un equipo Una selección Grande Como Brasil Argentina Uruguay Ese seis cero Era poco Oiga Roli Usted estuvo corriendo el partido O todavía no estaba en el periodismo No, todavía no Pero ya había nacido Sí Uy Roli Cuéntame Ya Una copa américa En mil novecientos cincuenta y nueve Ecuador uno Brasil tres Y en el ochenta y tres Ecuador cero Brasil uno Con gol De Roberto Dinamita Así es En eliminatorios Ecuador Eliminatorios por Copa Por sudamericanas Eliminatorios sudamericanas Ecuador está invicto No ha perdido Acá de local En el noventa y cuatro En Estados Unidos Ecuador cero Empató a cero Con Brasil En el dos mil dos Corea Japón Ecuador le ganó Uno a cero A Brasil Con gol de Agustín Delgado En el dos mil seis Alemania Ecuador Ecuador uno Brasil cero Con gol de Edinson Méndez Y en el Sudáfrica dos mil diez Ecuador empató a uno Con Brasil Con goles de Cristian Novoa Por Ecuador Y por parte de Brasil Julio Batista Julio Batista Recordar que en ese partido Era el segundo Que jugaba El jugador Valga la redundancia El futbolista Uno de los De los referentes Que tenemos ahora Como es Cristian Novoa Debutó contra Paraguay Y el segundo Era contra Brasil Si no me equivoco En ese partido Creo que fue en ese orden O la inversa Pero fue justo dos partidos Que jugó En donde marcó Dos goles No, no, no Te estás hablando De Antonio Valencia No, no, no Estoy hablando De Cristian Novoa Cristian Novoa Marcó en el 2010 Sí, marcó en el 2010 Por lo que pasa Es que también coincide Con Antonio Valencia Sí, coincide, claro Si no fue una eliminatoria anterior Antonio Valencia La anotó dos goles a Paraguay Claro Oiga, mi estimado Roli Entonces ¿Cómo estaría la cosa En el medio campo? O sea, ¿Quería definitivamente Si estaría quedando Definitivamente así Con esa alineación Hasta el momento De la última novedad Que se planifica O que se tiene en mente En Ecuador Esa sería La probable Pero ¿Qué hay si mañana Sale con el Con Orejuela? Bueno, a ver Es cuestión también Del técnico Hasta ayer Hasta ayer Por ser le va ayer Ecuador entrenó A puertas cerradas Pero obviamente Nada es a puertas cerradas No, todo 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 se filtra Y esa noticia Salió Salió a la luz De que Cristian Ramírez Sería la novedad Iría Por izquierda Igual Sería el jugador Sería el jugador Como volante Cinco Pero Ahora si Brasil Va con un 4-4-2 Agárrate La duda va a estar Entre Carlos Grueso Y Jefferson O en Orejuela En saltar Al terreno de juego Porque Brasil también Ellos también Ven noticias Ellos también Conocen Al rival A tal punto Que ellos ya han tomado Precauciones Y las bandas Y las bandas Se las van a cerrar Ecuador O sea El día de mañana Ecuador tendrá que buscar Muchas variantes Para poder Doblegar A esta escuadra Brasileña Porque Brasil En los últimos partidos Que ha venido A tierra Ecuatoriana Ecuatoriana Más aún En la capital De la república Enfrentarlo A la trip Lo ha hecho De esa forma Le cierra La banda Y en la contra Lo puede liquidar Oiga Pero la principal Antes de Saber todo este tipo De planteamientos Tácticos Que está realizando El técnico Una de las principales Dúas Porque había dos Principalmente Era la defensa La línea defensiva Tanto en la pareja central Como en el costado Por derecho Marcador por derecha Definitivamente Se asienta Se queda Juan Carlos Paredes Le están dando la confianza Al parecer Va Paredes Va Paredes A Chiller Y Arturo Mina Y la duda Más por estrategia Es el sector Izquierda Ahora Nada raro Sería que vaya Walter Ayubi Por izquierda Y Cristian Ramírez Como un volante Volante por izquierda Como número 5 Apoyando Jugando junto a Cristian Novo Claro Tampoco no perder La línea Y no dañarle Y no Tampoco arriesgarlo A que se pierda Esa función Con Walter Ayubi Oiga disculpe Este No es En realidad No es revisor Y asumo que no está Pero que pasó Con Pedro Larrea Tan bajo está El nivel de Pedro Larrea Que no fue convocado O está con problemas De salud No El ya regresó Hace unos 3 partidos Viene actuando Con el Nacional Claro Le falta todavía Más ritmo Futbolístico Si bueno Sin duda Algunas Estaba convocado Era titular Fijo Obviamente Porque el titular Allí En este caso Si no estaba El acompañante De Cristian Novoa Bueno Venía siendo Pedro Quiñones Entonces Habría que ver Si es que no estaba Pedro Pues podía haber sido Tranquilamente Pedro Larrea El otro Pedro Que hubiese podido Suplir esa ausencia Pero Bueno Tenemos que apoyar A los que están Y sin duda alguna Que el técnico Tendrá un dolor de cabeza Más Por una tarea Bastante difícil La cual Tendrá que Delucidar En estas últimas Horas Y plantear El equipo Que él crea Que va a ser El equipo ideal Va a ser El equipo Que trate De Frenar El ataque Del cuadro Brasileño Que yo estoy Lo estoy diciendo También Es muy probable Que se defienda Mucho Brasil Que pongan Una línea De tres volantes Yo también considero Que viene más A defenderse Más defender Que atacar Oiga Que duelo El que se le va A venir El día de mañana Como para Apreciarlo Y para verlo De ahí En el Valencia Con Jefferson Montero Enfrentándolo A Marcelo Y a los jugadores Dani Álvarez Grande Bueno chicos Uno del Madrid Y el otro Ex Barcelona Bueno chicos Nos vamos A un corte Musical Ok Carlos Vives Shakira Maluma Colombia Múntate en mi bici Recorramos este mundo Juntos tú y yo No de ninguna explicación Y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera Es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Bésame muy lento Que la noche no se acaba Vamos paso a paso Que no hay hora de llegar Andas como el humo Estás tranquila y relajada Que esto queda entre tú y yo Y dale bésame Vamos pa' medallos Yo baby sígueme Y de ahí a la luna yo te llevaré Tú solo disfruta una y otra vez Una y otra vez A tu manera Es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Ella es la favorita La que canta en la zona Se mueve en su cadera Como bote en la sola Tiene los pies descalzos Como un niño que adora Y sus cabellos largos Son un sol que llantó Le gusta que le digan Que la niña la lola Le gusta que la miren Cuando ella baila sola Le gusta más la casa Que no pase la sola Le gusta Barranquilla Le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos Esa zona Desde Santa Marta Hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos Por la etapa y el chancheta Que se piensa que algún día Demuestra ser tarona Después no querrá Ser pa' Barcelona A mi manera Descomplicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita que yo guardo Donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Que se piensa que algún día Demuestra ser tarona Después no querrá Ser pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Que se a mi pique Tú le muestras ser tarona Después no querrá Ser pa' Barcelona Pa'l mundo entero Carlos Vives Shakira Maluma This is the remix Desde Colombia Pa'l mundo entero Parceros Sí, señores All right Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbeamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Los invitamos a seguir con este fútbol atrevido Aparte, también quiero comunicarles que el día de mañana la transmisión del partido de Ecuador versus Brasil No dejen de sintonizar Sol Latina Radio y Televisión La área está hecha la invitación Entonces no se olviden Mañana a partir de las quince horas estaremos con la previa aquí En esta señal Cuatro y nadie más Por supuesto, ya están los cuatro designados Y estaremos el resto transmitiendo directamente desde allá del Estadio Olímpico Atahualpa Claro, hoy día viajamos Hoy viajamos y tenemos vuelo para salir rumbo a la capital de los ecuatorianos Mi estimada ¿Desde dónde? Desde el Estadio Olímpico Atahualpa Bueno, ya les recuerdo la campaña de Ecuador en estas eliminatorias Seis partidos jugados, cuatro ganados, un empate y una pérdida Doce goles a favor y siete en contra Y la campaña de Brasil, seis partidos jugados Dos ganados, tres empates, una pérdida Y once goles a favor y ocho en contra Ahí está, ¿no? La campaña No tienen que estar ahí, ¿no? Van ahí, ¿no? La ventaja que tuvo Ecuador fue haberle sacado provecho a los cuatro primeros cotejos Aprovechar de pronto el bajón futbolístico en parte de algunas selecciones De algunas selecciones que enfrentaron a Ecuador Y el nivel alto con el que llegaba Ecuador para encarar y enfrentar esos partidos Mira que cosa curiosa, cuando el nivel futbolístico de Ecuador baja Es cuando no consigue los resultados adecuados Empató con Paraguay y luego perdió con Colombia En la levantada justamente de estas dos selecciones, ¿no? La de Colombia que venía ganando en altura Ganando en altura a Bolivia Sí, oiga, un partido bastante intenso el que jugó en ese momento Colombia contra Bolivia 3-2 el marcador final Decirles que, a ver, es verdad que tenemos que enfrentar mañana a la selección de Brasil Y posterior a Perú Pero no creo que haya tanto nervio, sobre todo No se vive ese ambiente como de tensión Como en otrora había cuando tú sabes que ibas a enfrentar una selección de poder Como Brasil, Argentina, la misma Colombia que pronto te visitaba Chile, que en su momento también era una de las grandes, de las fuertes de aquí de Sudamérica Pero ahora se vive un ambiente como de bastante Quizás no triunfalismo, pero sí con seguridad La gente está confiada de que puede hacer un gran papel la selección ecuatoriana Yo sí creo que estamos un poco más tranquilos Bueno, partiendo de que ahora hay muchos jugadores Incluso que nosotros exportamos jugadores Claro, por supuesto Entonces creo que eso también da seguridad Porque la mayoría de los jugadores que ya juegan fuera de aquí Tienen como un poquito más de ritmo, ¿no? Y ya se encuentran en los torneos internacionales Ya lo ven, ya se enfrentan, mejor dicho Con algunos de estos jugadores brasileños Que van a tener mañana la posibilidad de enfrentarlo Vemos a un Antonio Valencia que enfrenta a algunos de los brasileños Allá en Inglaterra, el mismo Echner El mismo Felipe Pau Que en su momento está... Cristian Novoa, que ha venido haciendo una buena campaña Ha venido goleando Cristian Sí, sí, está en un buen nivel Cristian Novoa Es uno de los referentes que tenemos en la selección Y esperemos que todos estén al nivel que aspiramos Sí, el once que pondría el día de mañana el técnico Tite Sería Alison en el arco En la defensa, mire, el nombre de mujer, Alison Ojalá que el día de mañana sea... ¿A quién le recuerda a Alison? Ojalá que el día de mañana sea una señorita al arquero brasileño ¿Se recuerda a Alison? ¿Se recuerda a alguna chica con nombre de Alison? Muchas ¿Eh? Opa, ¿quién es la Upa, no? Sí, no, sí, me imagino Sí, sí, tiene que ser Allá donde se hace corte el cabello usted No Oiga En defensa En defensa estaría Póngale, póngale otra vez, póngale otra vez Oiga, en defensa estaría Dani Alves Dani Alves Ex Barcelona de España El jugador Ahí estaría la duda, ¿no? ¿Quién será el compañero de Gil? ¿El compañero de Gil? ¿Algún despierto? ¿Algún despierto? ¿Algún pila debe ser? Que ojalá que sea así mismo, ¿no? Porque se pone a dos que se llamen Gil en el medio campo Imaginen sus pasiones, ¿no? Ojalá ser Gil Ojo El nombre de él es Gilberto Gil Ya Gil al cuadrado Gilberto Gil Ojalá que así sea, ¿no? Gil al cuadrado, el día de mañana El compañero de Gil sería la presencia de Miranda O Jeremy O Jeremy Que fue uno de los jugadores que a última instancia se... ¿Sabes qué rolito? Lo interrumpo un rato Hay un cantante que se llama Gil Gilberto Gil Que canta con Laura Pausini Tiene una voz Maravillosa No, no, no Gilberto Gil Digo yo Otro Gil Otro Gil Oiga, este... Oiga, este... Oiga, entonces está hablando de que podría entrar Miranda Miranda O la presencia de Jeremy Desde ahí el sector izquierdo Lo está llevado ocupando El jugador Felipe Luis O la presencia de Marcelo Todo apunta a que Marcelo será el jugador Claro, yo también lo pongo ahí a Marcelo Vaya por esas rayas Augusto Renato Augusto Y ahí estaría la... La duda La duda Si van los dos Como volante cinco O ingresaría ahí Otro elemento Que... Que iría ahí a acompañar Que sería la presencia de Felipe Coutinho Que tenga un poco más de dominio de pelota Y quizás... El labor es jugada ¿De cómo marcan? Sí, sí El labor mucho más de marca De ahí la presencia de William William, Lucas Lima Y arriba Neymar Ahí está Neymar Para este partido no ha sido convocado Roberto Firmino Jugador de... No Del Liverpool No, se quedaron gol Nada, se quedó gol Se quedaron algunos Claro, gol también, ¿verdad? Chicos, y le voy a recordar La tabla de posiciones De... De la Sudamericana Las eliminatorias De las eliminatorias Hay punteros nuevos Así es, Uruguay Sí Uruguay con doce... Trece puntos Trece unidades Trece unidades Ecuador Con doce... Trece puntos Trece también Trece también Trece puntos Trece, trece El gol de diferencia Porque Uruguay tiene cuatro Y Ecuador tiene siete Y a Argentina once Si tiene la inversa Mi estimada Keilita Si Ecuador Goles en contra No, no, pero estamos... Los goles que se cuentan Son los goles a favor Ah, sí Pero es que lo que pasa Es que aquí Rolly me hizo darle captura A una tabla Que... Este padrino Este padrino El padrino La tiene al barranco No le hagas Ya, solo les voy a dar los puntos Ya Con el mismo puntaje Uruguay y Ecuador Con trece puntos Argentina once Chile diez Colombia diez Brasil nueve Paraguay nueve Perú cuatro Bolivia tres Y Venezuela con un solo punto Ahí está entonces la tabla De ubicaciones De las eliminatorias Sobre todo acá En el sector De nuestro continente En nuestro espacio En la América del Sur Oiga, pero Venezuela sigue quedando En los últimos puestos Sigue siendo relegado No reacciona el gobierno No reacciona, de verdad Dele el tiempo De los chamos Este... Las eliminatorias pasadas Estuvo a punto de clasificar Se quedó por poco Y una lástima Que ahora También hizo buenas Campañas Y tenía jugadores También Muchos jugadores En el extranjero Lastimosamente Bueno, ahora sigue teniendo Algunos jugadores de referente La apuesta A un nuevo cambio Venezuela En esta última Instancia De eliminatoria Hasta el punto Que ya le he visto Como cuatro o cinco Entrenadores distintos En los últimos tiempos Cuando Venezuela Siempre se ha mantenido Por ahí Con uno solo Y toda la eliminatoria Claro Tenemos tres Tenemos Vamos por la fecha Siete de la eliminatoria Y Venezuela ha cambiado Ya como dos Tres entrenadores Inclusive estuvo Noel, San Vicente Y ya lo cambiaron Oiga, ¿por qué le ponen Se parece a alguno De los estripos Recordando su infancia El señor Luis Barra Por acá En los controles Está jugando Está jugando Oiga, bueno Entonces sin duda alguna Mañana tendremos un partido Bastante interesante También, bueno Haciendo un paréntesis Luego del partido De Ecuador Brasil Se viene un partido Muy bonito también Argentina-Uruguay Va a ser un partido De poder a poder también Que se va a vivir En las eliminatorias Mañana Y Venezuela Con Argentina También después No, no Mañana juega Argentina Pero mañana juega Argentina-Uruguay Uruguay, claro Pero juegan allá En Mendoza Por supuesto En Argentina En Mendoza Sí, sin duda Bueno, nos vamos A un corte Y ya regresamos Con más de Fútbol Atrevido Se viene la falándula A ti yo me entregué Para olvidar Una pérdida Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir Y sufrir Los desprecios Y el bochorno Que da la bebida Total para qué Si nunca olvidaré Su nombre Ya pueden comprender Lo que ha quedado De un hombre De un hombre Y al vicio Y al vicio Y al vicio me entregué Para olvidar A esa pérdida Maldito licor Acabarás 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 Con mi vida Que sea pronto Señor No aguanto más Esta agonía Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una pérdida Tener que llevar Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir Los desprecios Y el bochorno Que da la bebida Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una pérdida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una pérdida Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Gracias por ver el video. 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 José Angulo, positivo también en las dos finales, tanto en el de ida como en el de regreso. Oiga, no puede... No puede locurar, señor Rolly, espere los resultados oficiales, no puede locurar. Oficialmente estoy leyendo textualmente un medio escrito y dice que el jueves se conocerán los resultados de la contraprueba. Esperemos hasta que den las personas pertinentes, los voceros oficiales, la prueba que usted viene y dice esto. Y en caso de... Y en caso de... Diga posiblemente. Su suspensión, preliminarmente sería dos años. De dos años, eso sí. Pero como son dos partidos, serían cuatro. Esperemos que no pase porque se trata de un futbolista con mucha proyección y uno de los que podría tranquilamente ser parte del recambio que necesita la selección. Sobre todo, bueno, más que por el hecho de ser un jugador de fútbol, es por el hecho de ser una persona, una persona, un muchacho, un joven, joven, con mucho futuro. Entonces esperemos que esta situación no vaya a opacar su carrera, su carrera futbolística. Igual ya está, un poquito como que no... Ayer íbamos conversando con el señor José Aguirre y el señor Marcos Quiñones, que le agradezco al señor José Aguirre. Será antes de ayer. Antes de ayer. Hasta cerca de mi casa. No, ayer estuvieron aquí. Así que íbamos conversando sobre las aspiraciones que tenían muchos jugadores también de... Usted aspira bastante, usted llegar a... Muchas aspiraciones, sí. Llegar a... A veces, a veces, a veces... Ah, bien por ustedes. Se aspira mucho, sino como jugadores profesionales de Ecuador, ¿no? Casemiro afirmó que el partido contra Ecuador será un juego de igual a igual, es lo que dijo el mediocampista brasileño. Bueno, chicos, yo también les cuento que el Barcelona recomendó a Messi que no vaya a jugar en la selección argentina. Bueno, esto se dio porque después de un partido que hubo entre Barcelona y Atlético de Bilbao, en el que salió triunfante el Barcelona, Messi tuvo una dolencia, se le presentó un dolor en el pubis, lo que le impedía quizá viajar e incluso presentarse a la selección. Pero él, no. Igual se atendió y viajó. No lo quiso tomar con el discurso. Y dijo, no, yo no. O sea, yo no. Igual iré. Y está ya, ya está en entrenamiento y todo. Bueno, listo para su partido que será con Uruguay el día de mañana en Mendoza. Me parece muy buena actitud del crack argentino y está con mucha predisposición de volver y demostrar que él sigue siendo el jugador insigne que necesita la escuadra albiceleste. Sí, exacto. Leónel Messi, un referente de la selección argentina, como alguien lo dijo por ahí, que sería del fútbol sin Messi en una selección. Bueno, Barcelona. Hablando del FC Barcelona, la musa de este equipo. ¿Ordoñez? ¿Culé? ¿La musa Ordoñez? No, no. La musa de este equipo. Una musa, una mujer, una diva, inspiradora. Livia Guillo, Miss Brasil USA y una reconocida culé. Así se los conoce a los hinchas de este equipo. Ha comenzado la temporada con fuerza. Enfundada con la segunda equipación del Barça, celebró de manera muy sexy la última victoria del equipo español. Pues es amiga de la Miss, Bum, Bum, Susi Cortés. Y hay unas fotos muy sexys con las camisetas de ella con la camiseta muy sensuales. 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 Y sexuales también, porque se ve muchísimo, dice Moray. A ustedes acá. ¿Se hay fotos? ¿Se hay fotos? ¿Se quiere ver? ¿Puede la camiseta del Barça? Sí, Rolly. Sí, hay fotos, Rolly. Bueno, yo también les cuento, chicos, algo muy sensual. El trasero de la esposa de James Rodríguez trae polémicas. Bueno, resulta que ella es una persona demasiado seguida en las redes sociales. Y todo el mundo está como que pendiente de su parte voluptuosa. Digámoslo así. Daniela Espina, ella es una modelo. Ospina. Ospina es una modelo deportiva. Sí. Entonces, bueno, siempre estará saliendo en tomas fotográficas y todo el mundo está pendiente de ella. Y así mismo se está dando cuenta que se está haciendo demasiadas cirugías, ¿no? Ha cambiado mucho incluso en su aspecto, la nariz y bueno, todo eso. Lo que pasa es que ella tiene un canal de YouTube en donde hace ejercicio. Ahora todos los youtubers son muy conocidos y hacen ejercicio. Enseña para que las personas sigan alguna rutina o algo. Y es por eso que es criticada. Porque de ahí no es la única esposa de un jugador de fútbol que se hace cualquier retoque. Y que tenga un cuerpazo también. El cuestionamiento viene porque ella dice que todo lo que tiene es a base de ejercicio. Pero se ve que está un poquito tuneada, como se dice acá en el Ecuador. Pero te dijo algo. O sea, yo sí creo que cuando uno hace deporte es constante, le aumentan los glúteos. Es que sí. Porque hay posiciones que le ayudan a uno a aumentar el glúteo. Son músculos. Mira la Rolly. Mira la Rolly. Son músculos que a base de ejercicio, como le dice Marielita. Claro, pero si alguien viene y de la noche a la mañana y tiene ya las megas nalgas, es normal, pues, ¿no? Pero Daniela Ospina sí hace ejercicio. Es por eso también que se cuestiona. Pero hay muchas personas que piensan que el ejercicio aumenta los glúteos. Pero sí lo aumenta para las personas que no lo saben. Hacer ejercicio aumenta los glúteos y te fortalece las piernas. Te da firmeza, que es lo más importante. Bueno, el Paris Saint Germain pide 45 millones al Chelsea por David Luiz. Chicos, eso está muy bueno. Si quiere retornar, quiere retornar David Luiz al Chelsea. Ya fue parte del Chelsea. Lo compró él el Paris. No sé en cuánto lo compró, pero si lo quiere de regreso es porque se trata, obviamente, de un gran jugador. De una cantidad doble, qué sé yo, ¿no? Bueno, y yo también les cuento que la Asociación de Fútbol de Inglaterra acusó al Kun Agüero de conducta violenta. Esto fue porque el día que se dio el partido ante el Wessam, él vino y le dio un codazo a uno de los compañeros del tipo contrario. Y bueno, esto fue intencional. Por eso ha sido él sancionado y está fuera de tres partidos sancionados. ¿Qué les parece, chicos, esto? Lo imposibilitaron y especialmente a jugar ante el Manchester United. Está bien porque en toda liga se cuestiona o se sanciona a los jugadores violentos o que hacen algún tipo como esto. Y además, pero también parece que lo van a sancionar al árbitro porque el árbitro no sancionó en el momento porque él siguió jugando en el partido. Sí, la sanción la han dado en vista de que han observado el video y entonces de esa forma han sancionado a los jugadores. Pero considero que es lo más lógico porque estamos en una campaña donde estamos tratando de profesar el fair play, tratando de preguntar de que se desee el juego limpio a nivel mundial. Existen campañas para eso. Entonces, los referentes dentro del campo de juego obviamente son los jugadores. Y qué mejor que si se trata de un crack, como lo es el Kun Agüero, entonces tiene que poner el ejemplo. Y si hay que sancionarlo, hay que hacerlo. Así es. Y tampoco va a estar en la selección argentina porque tiene una lesión. Tampoco estará en la selección argentina Gonzalo Higuaín porque en realidad Edgardo Bausa no lo ha visto en posibilidad. El gordito. Ajá. Lo he visto que está subido de peso. Se parece a nuestro compañero Zapato. Un saludo para Zapato. Aunque a la petata, un saludo. A pesar de todo en estos dos partidos últimos que tuvo ha hecho goles, ¿no? Ya, pues está poniendo, está encaminando sus kilos a bajar. Futbolísticamente estará bien, pero físicamente quizás es lo que el técnico no ha visto. Ahora Gonzalo Higuaín. Pero igual, 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 él es jugador de la selección argentina. Eso no implica que lo dejan afuera. No. No fue convocado. No fue convocado. Lo mejor que hizo Bausa. Pero es solo por ahora. Por eso, es así, todo jugador es parte de una selección cuando es convocado. Allí es seleccionado, se podría decir, pero no, en este eliminatorio no fue convocado. Hablando de jugadores El Zorro, Ismael Blanco, El Zorro. Antes de ver El Zorro, tenés que hablar con Roly. No sé por qué lo relaciona. Habla Roly. Yo voy a tomar el tema de... ¿El Zorro? Sí, de Pipita Higuaín. Ah, ya, que culmine, culmine esto. Él quedó, el espectador de la selección, al no ser convocado por Bausa, y el que lo llamaron fue al jugador Di Bala, Pablo Di Bala. Así que, él es el que reemplaza al señor Gonzalo Higuaín. Pero lo mejor que ha hecho Edgardo Bausa. Gracias. Sí, porque Higuaín, yo también la agradezco. Al come goles de Higuaín en la selección argentina. Aún recuerdo esa final de Copa América. Aún la recuerdo. Continúo con la información del Zorro. El Zorro. Ahora sí vamos con el Zorro Blanco. Ismael Blanco cuenta detalles de su salida de Barcelona Sporting Club. El delantero Ismael Blanco ya debutó y marcó con Colón de Santa Fe de Argentina. Pero todavía no olvida su salida del Barcelona Sporting Club, donde tuvo una última temporada sin minuto, tras haber marcado varios goles en la primera temporada con el cuadro torero. Textualmente, para un medio argentino, dijo, cuando se dio la opción de Colón, yo dije sí, porque en realidad no le estaba pasando bien en Ecuador. Para Blanco, la situación del club afectó directamente en su salida. Cambiaron los dirigentes. Tiene bastantes deudas el club y no sé por qué el problema era conmigo. Estuve dos años en Ecuador. Hice muchos goles y de un momento a otro como que desaparecí del mapa. Con esto finalizó Blanco para un medio argentino. Bueno, con mucha bronca, ¿no? Como que le envié el mensaje a Barcelona agradeciéndole por su paso, por las temporadas que estuvo. Pero después como que lanza un mensaje. Como que ahí te la lanzo. Como le odio, ¿no? Te la lanzo. Como le odio, ¿no? Pero bueno, son temas que ya uno ya lo... Ya no me sorprenden el hecho de que los jugadores emitan ese tipo de criterios o comentarios cuando salen de un equipo. Padre, parecería que está dolido por la forma en la que salió. Y como lo dices, estuvo en su momento siendo uno de los jugadores referentes. Ganándose el aprecio de la hinchada. Pero de un tiempo acá... Pero esto él lo da a notar como que ese ha sido el problema que pasó. O sea, problema por el hecho de haber denunciado la deuda que tenía el equipo de Barcelona. Pero recordar que él ya venía desde la temporada pasada. Inclusive siendo relegado al banco. Porque muchos partidos lo reemplazó Hernán Lino. Entonces, y allí no se suscitaba el problema que había económico. O el altercado que habría tenido él con el vicepresidente deportivo. El profesor también de fútbol, Alfaro Moreno. La directiva entre Ceballos y Alfaro. Se dice que también tuvo inconvenientes con Almada Blanco. Inconvenientes internos es lo que se escucha acá en el medio. Que tuvieron muchos problemas entre Blanco y el profe Almada. Y es por eso la molestia que tenía el profesor con el jugador. Y es así que cuando se dio la oportunidad, el jugador decidió irse del Barcelona. No se sentía bien. Yo creo que cuando un jugador ya cumple su ciclo, está ahí, allí y ya no debería estar. Uno mismo como jugador debe decirse, no, hasta aquí llegué, ya no aguanto más. Creo que eso fue lo que se cuestionó Blanco. No se pasa en cualquier ámbito de la vida. Si uno no se siente bien en un lado. Exacto. No solo en el fútbol. A eso yo iba. Es verdad lo que dice Jorge. Cualquier persona. Creo que todos tenemos un ciclo. Si es el momento adecuado. Que estemos ahí, estamos. Y si ya no, no. O sea, así pasa. Claro, por supuesto. Si no te sientes bien, ¿para qué estar allí? Como se dice. No. Tienes que salir. ¿Tienes más información, Marielita? Bueno, yo no. Por ahora no. No, yo tampoco les dejo mucha más información. Sí, sí, vamos a dar la frase del día. Por acá algo quería contarme, estimado Roli. Algo lo vi por acá haciendo. Bueno, sí, rápidamente, ¿no? A la hora del zorro y se alborotó a ustedes. Un pequeño dato. Datito del jugador, el Lío Messi. Bueno, hasta que busque. A ver. Está invicto con la selección argentina. Hace 14 partidos que no pierde el Lío Messi por eliminatoria. La última vez fue en el 2011, cuando la selección argentina perdió con Venezuela 1 por 0. Pero el día de mañana arriesga el invicto Lío Messi por eliminatoria. Él no estuvo entonces en la derrota de Venezuela en Bolivia. Él estuvo, por eso le digo. Fue la última vez que Messi. Pero habló de Venezuela. Pero Messi. No, 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 Argentina. Messi hace 14 partidos. No pierde. Con Argentina que no pierde por eliminatoria. Un rapidito, el árbitro. Oiga, rapidito, un flash. Mañana. A ver, rápido. Rapidito, pues. Los árbitros para mañana central, Enrique Cáceres. No, es que me hicieron reír. Enrique Cáceres. Enrique Cáceres, paraguayos todos. La alterna paraguaya para el día de mañana. Asistente 1, Eduardo Cordoso. Asistente 2, Milcriades, Sardina. Milciades. Y cuarto árbitro, Mario Díaz de Viva. La puso también va a ser rápida, creo, la verdad. Sí, es que ya, pues ya ustedes me enfocaron, como se dice por acá. En eliminatorias, Enrique Cáceres ha pitado cuatro partidos, ha sacado 22 amarillas y una roja. Solo en cuatro. Gracias a los Rolly datos que lo mantienen en esa laptop, mi estimado Rolly. Sí, gracias a Rolly que nos facilita los datos. Del día y estaremos de pie en este programa. No me enfoquen para la próxima, ¿sí? No vayas donde guíe el camino. Ve donde hay camino y deja un rastro. Rall Waldo Emerson. Ahí está, la frase del día. Gracias a Marielita Ávila. Licenciada Marielita Ávila, por favor. La licenciada. Y el licenciado acá también. A veces yo quisiera dejar un poco del pensamiento, de la reflexión. Creo que es importante que nosotros nos forjamos un camino, pero siempre tenemos que dejar huellas. Así es. Eso es lo importante. Aunque la verdad es la reflexión, es la que nosotros podemos tener adentro. Exacto, el corazón de cada persona. Bueno, pues lastimosamente estamos llegando a la parte final de este programa. Morejito, mañana no se pierdan la transmisión. Aquí en Radio ITV Sol Latina S en YouTube nos encuentran, así que vamos a ver. Relator, el señor Carlos Prado. Comentarios, el señor Alexander Rivera. Este servidor, Rolando Tomal, Rolly. Voz comercial. Y. Voz comercial. Y. Luis Ibarra. Planta baja, no sé qué. Pero planta baja. La. Colegas. Todos. Todos. Todos más atrás. Acepta por ahí para algún datito de pronto. Claro, venga. Y el DJ va a ser voz comercial. El DJ en la ferrilla. Poniendo la música en el samba. Es brasileira también. Pero ahí, vámonos con la música de la selección. Pues DJ, nos vemos el día de mañana y que gane mañana Latri Color. Claro, por supuesto. Así es, que gane nuestra selección. Latri. Sé que los esperamos mañana. No se pierdan la programación de mañana y la transmisión del partido. Todos los chicos van a estar, todos, todos. Ya no les haga bullying. Invítanos a sus amigos que estén mañana pendientes de la transmisión. Sí, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Fútbol Atrevido en Facebook y en Instagram. Y en Twitter como Fútbol Atrevido Subguión. Así que recuerden, en Facebook y Twitter, Fútbol Atrevido Subguión. Y en Instagram Fútbol Atrevido. Ya, ahorita sí, chao. Ahora sí, chao. ¡Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón. Todo un pueblo está esperando tricolor, querida tu consagración. ¡Ecuador! Ecuador, siento el latido, latido de tu corazón. Todos ansiamos la gloria, vamos adelante para ser campeón. Ecuador, hoy te quiero más, tricolor, ni un paso atrás. Quiero amanecer soñando, quiero abrir mis ojos y verte cantar. Dejaba que aprendí. La exclusividad en buena música.